...se produjo muy cerca del municipio de Guadamur... ...donde se exponen unas réplicas. Bajo estas tierras, a pocos kilómetros de Guadamur... ...en la tumba de un antiguo cementerio... ...permaneció oculta durante mucho tiempo... ...una rica fortuna... ...estos sillares son testigo de ese pasado... ...que nos remonta a la invasión árabe. Las iglesias toledanas que tenían este tipo de tesoros... ...que sin duda las hubo... ...fueron saqueadas por los árabes... ...entonces, alguna iglesia de Toledo... ...que se enteró de ese saqueo... ...decidieron esconderlo en Guarrazar. Después de varios siglos y de una gran tormenta... ...que dejó al descubierto los nichos... ...una vecina del municipio y un labrador... ...encontraron de manera casual parte de las joyas... ...sucedió en el verano de 1858. Tanto la señora como el labrador... ...vendieron parte de esos tesoros... ...de esas coronas fragmentadas en los joyos toledanos... ...llegó un momento que decidieron cambiar de estrategia... ...y venderlas completas... ...esas coronas las adquirió un francés, don Adolfo Eruar... ...y la sacó clandestinamente a París... ...la vendió al gobierno francés. La prensa francesa se hizo eco del hallazgo... ...y ese eco llegó a España que reclamó su devolución. Legalmente, el propietario del terreno... ...que era un tolegano que cedió los derechos al Estado... ...tenía derecho al 50%. ...entonces se llamó a declarar a todos los que habían intervenido... ...en los descubrimientos... ...pero mintieron... ...y declararon que las coronas se habían encontrado... ...cuando el terreno era del francés. Hubo que esperar a los albores de la Segunda Guerra Mundial... ...para recuperar algunas piezas a cambio de obras de arte... ...hoy conviven entre París y Madrid... ...en el Museo Arqueológico Nacional y en la Armería Real... ...en su lugar de origen exhiben unas réplicas. Estamos hablando de coronas, de recesvinto, de suintila, de sonica... ...claro, son los reyes godos, la nobleza visigoda toledana. No llevan zafiros ni esmeraldas como las auténticas... ...pero su precio es incalculable... ...porque a veces la historia de un pueblo... ...vale más que un tesoro. Villarobledo se prepara para una de las citas... ...imprescindibles del calendario musical.